Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. MSA Certifica. La lluvia derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor Y Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas Restáurame, Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Visita hoy mi vida, cámbiame Señor Y Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor 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 Levanta un cántico nuevo y comienza a decir Jesús Cambia mi vida, cámbiame Si me estoy, necesitamos más y más de ti Si me estoy, necesitamos más y más de ti Dios, mamá, Jesús Le rama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaura el Señor Conocido desde aquí Hicelo con toda convicción Hicelo fuerte Y Dios manda a ti Aleluya Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Estadame Estadame El Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Al Consolador envió Su guía Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios A ver cántalo conmigo Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Al Consolador de Dios Su confianza nos mostró Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes Vendrá Anunciando Su amor Sobre los aires dirá Que el tiempo llegó ¿Cuántos dicen? Amén Y los redimidos saldrán al llamado del Rey Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Su nombre amada Él viene a buscar Todos los cuerpos se transformará Todos los cuerpos se transformará Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Guantos pueden gritar Todo quedó atrás Es tiempo de adorar Al único Rey Rodeado de gloria y majestad Te valentamos por nuestra alabanza Al Dios de los cielos Te pido tu honor y autoridad Y te alabaremos por siempre y siempre Y te alabaremos por tu fidelidad Te exaltamos poderoso Proclamamos tu grandeza y tu poder Leite Rey es muy importante Es brillo fuerte Nadie como tú Nadie como tú Todo quedó atrás Es tiempo de adorar Al único Rey Rodeado de gloria y majestad Levantamos hoy Nuestra alabanza Al Dios de los cielos Vestido con gloria y autoridad Y te adoraremos por siempre y siempre Y te alabaremos por tu fidelidad Te exaltamos poderoso Proclamamos tu grandeza y tu poder Y te alabaremos por siempre No hay nadie, nadie como tú No hay nadie, nadie como tú No hay nadie, nadie como tú Que haga las cosas que haces tú No hay nadie, nadie como tú Te saltamos poderosos Proclamamos tu grandeza y tu poder Rey de reyes, omnipotente Castillo fuerte, nadie como tú No hay nadie, nadie como tú Gracias. 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 Porque estás conmigo aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Venciste a la muerte en la cruz Por tus llagas a los ojos Y no daremos gloria a nadie más Y no daremos gloria a nadie más Jesucristo has venido a libertad Soy sano, soy libre en Jesús Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad A Él sea la gloria y el poder Y enojado con su mano he recibido sanidad Victorioso salvador, digno de adoración Venciste a la muerte Venciste a la muerte en la cruz Por tus llagas a los ojos Y no daremos gloria a nadie más No daremos gloria a nadie más Jesucristo has venido a libertad Soy sano, soy libre en Jesús No daremos gloria a nadie más Y no daremos gloria a nadie más A Él sea la gloria y el poder Y enojado con su mano he recibido sanidad Isaías 53, 4 y 5 declara Ciertamente llevó a Él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Mas Él herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Fue sobre Él y por su chaga Fuimos nosotros curados Hoy declaro que por la sangre de Jesús Que fue derramada en la cruz Tú eres libre y tú eres sano Alguien grita de victoria Fue sano, soy libre en Jesús No llena aquella cruz que venció la enfermedad Amén Se la gloria y el poder Me ha tocado con su mano He recibido sanidad Ok, hoy vamos a declarar sanidad y libertad Sobre la enfermedad con toda autoridad Yo voy a nombrar algunos espíritus Y cuando yo grite en el nombre de Jesús Tú vas a dar un fuerte grito de victoria Toda enfermedad de cáncer Diabetes, parálisis, esterilidad, tumores, quistes Todo ojo ciego, oído sordo, asma, lucemia Toda cadena de alcoholismo o de drogadicción Hoy salen en el nombre de Jesús ¡Vamos! 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 Con el nombre de Jesús Aplaudela a Él Aplaudela a Él Él es digno Él es santo A Él la gloria El honor Y el imperio Por toda la eternidad ¡Aleluya! Quiero bendir mi vida a ti Y reflejar tu amor Tu amor y compasión Quiero vivir Tu voluntad Tu voluntad Y compartir Al mundo la verdad Al mundo la verdad Yo quiero contar De tu amor Al mundo yo gritar Decimos Jesús es el camino En el hay esperanza En el hay paz Yo quiero proclamar Jesús Jesús es el camino Jesús es el camino En el hay esperanza En el hay paz Yo quiero proclamar Jesús es el Señor Quiero bendir mi vida a ti Quiero rendir mi vida a ti Y reflejar tu amor Tu amor y compasión Tu amor y compasión Quiero vivir tu voluntad Tu voluntad Y compartir el amor y compasión Y compartir al mundo la verdad Y compartir al mundo la verdad Yo quiero cantar El amor y compasión De tu amor De tu amor De tu amor En el hay esperanza En el hay paz Yo quiero proclamar Yo quiero proclamar Yo quiero proclamar Jesús, Jesús, Jesús Jesús es el Señor Jesús es el camino Y la verdad Y en el hay esperanza En el hay paz Yo quiero proclamar Jesús es el Señor ¿Cuánto se han un grito de júmero? México, ¿Quién vive? Jesús es el Señor Con tus palabras en mí Quiero vivir en tu voluntad Escribe tu historia en mí Quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños Quiero estar cerca de ti Veñas perfecto mi camino Viviré junto a ti Se trata de ti De ti Se trata de ti Jesús Se trata de ti Mi adoración Se trata de ti Con tus palabras en mí Quiero vivir en tu vida Tu voluntad Escribe tu historia en mí Quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños Quiero estar cerca de ti Veñas perfecto mi camino Viviré junto a ti Se trata de ti De ti Se trata de ti Me adoración Se trata de ti Se trata de ti De ti Vivo solo para ti Vivo solo para ti Vivo solo para ti Vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti Vivo solo para ti Vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti Vivo solo para ti Vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti Vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti Vivo solo para ti Vivo solo para ti Vivo solo para cumplir tus sueños Se trata de ti De ti Se trata de ti Jesús Se trata de ti Mi adoración Se trata de ti De ti Se trata de ti De ti Se trata de ti Jesús Se trata de ti Dice 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 De ti Se trata de ti, se trata de ti De ti Se trata de ti Se trata de ti Los cielos proclaman tu gloria Los cielos declaran tu majestad Los cielos proclaman tu gloria Los cielos declaran tu majestad Y como no he de alabarte oh Dios Se ha sido todo para mi 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 Cantare y lanzare Cantare y lanzare Cantare y lanzare Cantare y lanzare Se ha sido todo para mi Se ha sido todo para mi Se� Aplaudimos esta fidelidad incomparable Señor queremos ver tu gloria, tenemos sed de tu presencia, queremos más de ti Jesús, más de ti Yo quiero ver tu gloria, más de tu presencia Me rindo a tus pies, en adoración, manifiéstate Sé que estás aquí, respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame, háblame Señor, toma el control Gloria, yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Gloria, yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies, en adoración, manifiéstate Sé que estás aquí, respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame, háblame Señor, toma el control Gloria, yo quiero ver tu gloria Gloria, yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Ven y lléname de rama de tu unción Gloria, yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Y cantamos Y cantamos Más de ti Más de ti Dilo Más de ti 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 Todo lo que anhelo Más de ti Es tu presencia Más de ti Señor Más de ti Más de ti Más de ti Queremos ver tu luz Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y llename de rama de tu unción Te vimos, te amamos Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y llename de rama de tu unción Más de ti 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 Señor Más de ti 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 A una voz decimos Santo, Santo Dios Hoy nos unimos y nos rendimos Que tu reino venga ahora a este lugar Padre nuestro eres Santo, Tú que habitas en lo alto Hoy venimos a exaltarte a Ti Como en el cielo, te adoramos solo a Ti Como en el cielo, nos rendimos ante Ti Tu voluntad haremos en la tierra Como lo es en el cielo Ven, desciende y reina solo Tú Como en el cielo Como en el cielo Hoy te adoramos Hoy te cantamos A una voz decimos Santo, Santo Dios Hoy nos unimos y nos rendimos Que tu reino venga ahora a este lugar Padre nuestro eres Santo, Tú que habitas en lo alto Hoy venimos a exaltarte a Ti Como en el cielo, te adoramos solo a Ti Como en el cielo, nos rendimos ante Ti Tu voluntad haremos en la tierra Como en la tierra, como lo es en el cielo Ven, desciende y reina solo Tú Como en el cielo, como en el cielo Como en el cielo, te adoramos solo a Ti Como en el cielo, te adoramos solo a Ti Como en el cielo, nos rendimos ante Ti Como en el cielo, te adoramos solo a Ti Como en el cielo, nos rendimos ante Ti Tu voluntad, tu voluntad haremos en la tierra Como en la tierra, como lo es en el cielo Ven, desciende y reina solo Tú Como en el cielo ¡Sos de gloria noeka! Pues que tú noeka a mi ¡Erena, ya�, yaa! ¡Qué trembling, laatuja! ¡Graciando! 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 Dile Rey de Gloria Rey de Gloria yo me rindo Rey del Cielo levanto a ti mi voz Que mi adoración sea grata a ti Mi deseo es adorarte Mi anhelo es tocar tu corazón Que mi adoración sea grata a ti No hay nadie como tú 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 Señor Dile Rey de Reyes Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono Glorificate Glorificate Rey de Reyes Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono Glorifícate No hay nadie como ti un Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Rey de reyes Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono Glorifícate Rey de reyes Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono Glorifícate 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 Señor Señor Glorifícate 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 Dale más fuerte las palmas al Rey Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de Reyes Asombroso, incomparable Eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo exaltado está Oh, 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 oh Oh, 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 oh You are mighty, never-ending You are holy, you are powerful King of all kings, incomparable You were wonderful, you are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus You are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus We lift you high Increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Eres increíble, todo poderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo Eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo Como exaltado estás Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble